O sea, cuando yo toco esta vaina, o sea, me da sentimiento ya Cuando yo estaba chiquito y me daba filo Lo único que me calmaba era reempujarme Un plato más amorra y plata ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Qué bonito! Un plato más amorra y plata, un plato más amorra y plata, ¡no! Cuando yo estaba chiquito jugaba todo el día Arrancaba pa' la calle, escondió en mi mamá Con los pies mojosos ya por la tarde me aparecía O a este muchacho es irrespetuoso, decía mi mamá Yo quiero mi masa morra y plata No quiero 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 masa morra y plata, no, ¿verdad? Espérate un momentico que ya te la voy a traer Espérate un momentico ahí Ahí viene, ¿verdad? ¡Ahí viene, ve! ¡Ay que va! ¡Innovacana! Pier Ramiro, eh, Pier Ramiro en la de Aiza, eh No, y que en Quilla no habían tambores ¿Cómo que no había Quilla tambores? Quilla lo que tiene es tambores, papi En el guache, el pelado Albert Y en el coro, mi prima, Lida Ferrer ¡No jodas! ¡Hey! 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 Si no me helado, me pongo a llorar ¡Si no me helado, me pongo a llorar! ¡Si no me helado, me pongo a llorar! Plato, 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 plato Mazamorra y Plátano, Mazamorra y Plátano Mazamorra y Plátano Cuando el man de aquel programa me preguntó Le dije mira cachaco deja eso ahí quieto Se me dio, se me dio vaina ya sabes como Como cuando no salte, o sea Me estas entendiendo eh Yo quiero mi Mazamorra y Plata No quiero 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 Mazamorra y Plata Quiero Mazamorra y Plata Quiero Mazamorra y Plata Quiero Mazamorra y Plata 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 Dale rojo el cuero, dale el cuero rojo Dale a la tambora, dale a la tambora que no es hija tuya Ay, ver, chico, un reto Es la masa morra, es el café frito, es el café frito, es el café frito El que le está dando, ahí está, está ahí está Que me muero aquí, que me muero aquí, que me muero aquí Mi plaza mazamorra de plátano, mi plaza mazamorra de plátano, mi plaza mazamorra de plátano, mazamorra de plátano Un poquito de leche, un poquito de leche, no la vayas a licuar, no la vas a licuar Gracias, mi mazamorra de plátano, o sea O así vale, sí vale Sí me vale Sí me vale Ah, pues Gracias